Coparmex León, en conjunto con el TEC de Monterrey, llevarán a cabo un Startup Weekend para ver de qué manera pueden contribuir el problema que se tiene por la falta de agua, situación que afecta al municipio de León y al estado de Guanajuato. Héctor Rodríguez Velázquez, presidente de Coparmex León, señaló que con este ejercicio, que se realizará del 20 al 22 de mayo, se busque contribuir en soluciones que ayuden a futuras generaciones a evitar este tipo de problemas. Por esto vamos a convocar a todos los estudiantes, emprendedores, investigadores, empresarios creativos, innovadores y curiosos de todo el estado de Guanajuato, a que participen en este ejercicio donde se estarán buscando cuatro, o que estaremos trabajando sobre cuatro ejes. El primero, alternativas de abasto de agua. El segundo, reorientación del ciclo de agua en las ciudades. Tercero, gestión integrada de los cauces. Y cuarto, gobernanza del recurso hídrico. Las personas interesadas en participar en la solución de este problema pueden pedir informes al correo electrónico información arroba coparmexleón punto org punto MX, pues la idea es contar con más de 100 participantes de por lo menos 10 universidades de todo el estado. Con imágenes de Jorge Rodríguez, Paula Pérez, TV4 Noticias.